Hola, hola muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, vamos a esperar ahí chicos unos segunditos antes de poder empezar. Recuerden que estamos haciendo la continuación de los temas de geometría, así que todavía continuamos en circunferencia. Todavía estamos en el primer tema de circunferencia en la cual estamos trabajando puros ángulos muchachos. Solamente estamos trabajando puros ángulos muchachos. Después vamos a pasar a un segundo tema para la circunferencia que son teoremas. Y después relaciones entre circunferencias. Ahí vamos a ver pues circunferencias secantes, circunferencias tangentes interiores, tangentes exteriores, concéntricas, etc. Ya, a ver, vamos viendo el primer problema. Ya, el primer problema nos están diciendo, siendo P y Q, dice que son puntos de tangencia, me están pidiendo ¿qué cosa? Allí era el valor de X, ¿no? Ya. Lo primero que puedes observar es que todo este ángulo es un ángulo llano y si tengo 130, este vale 50, ¿sí o no? Ya. Al tener P y Q como puntos de tangencia, este ángulo exterior es un caso especial, ¿no? Es un caso especial donde se cumple que el ángulo exterior más el arco PQ tiene que valer 180. O sea que PQ vale 130, ¿no? Ahora, este 130, o sea, este arco en esta circunferencia trabaja con este ángulo que es un ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito vale la mitad del arco. O sea, ¿cuánto vale? 65, ¿no? O sea que esa sería la respuesta del primer problemilla, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sería la respuesta del problema número 1. Tomen la captura de pantalla, chicos, y pasamos al siguiente problema, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a ir al problema número 2. ¿Qué nos dicen por acá? Nos dicen si B es punto de tangencia, hallar la medida del ángulo CBP. O sea, me están pidiendo este ángulo, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que entender es que este angulito se llama ángulo inscrito, ¿ya? Es un ángulo inscrito formado por dos cuerdas que trabaja con el arco BC. Y el arco vale el doble, o sea, valdría 84, ¿no? O sea, el doble. Pero este arco, a su vez, trabaja con quién? Con este ángulo semi-inscrito, donde el ángulo semi-inscrito vale la mitad de este arco. O sea que este ángulo que me están pidiendo, ¿cuánto vale? 42, ¿no? O sea que esa sería la respuesta del segundo problema, ¿no? Ahí está, muchachos. Pueden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? A ver, muy bien. Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. Normalmente, chicos, comenzamos nuestras transmisiones a partir de las 10 y media, un poquito más, ¿no? Entre 10 y media y 11 de la noche nosotros comenzamos. Ya, a ver, por acá les voy a dejar el nombre de nuestro canal de YouTube, ya que acá van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, ¿ya? Vayan tocando a full su pantallita, chicos. Apóyennos, por favor, para así crecer como canal. Ahora, vamos al problema número 3. Por acá me dicen que la medida del ángulo AB, bueno, acá me dice, ah, ya, ABD, ¿no? O sea, me están pidiendo que encontremos este ángulo, ¿no? Ya. Si tú analizas este triángulo, tú sabes que la suma de los ángulos internos es 180, ¿verdad? La suma de este ángulo, de este ángulo y de este ángulo, ya. La suma de estos dos ángulos viene a ser, mira, ve, si 80 más 50 es 130 y menos alfa más alfa es 0, o sea que tendríamos 130. Por ende, este de acá, ¿cuánto vale? 50, ¿no? Ya. Este 50, que es un ángulo inscrito, trabaja con el arco AB. Pero el arco vale el doble del ángulo inscrito, o sea, vale 100. Pero este arco, a su vez, trabaja con este ángulo, que es un ángulo semi-inscrito, que vale la mitad del arco AB. O sea, ¿cuánto vales tú? Vale 50, ¿no? Que esa sería la respuesta del problema número 3, ¿no? Y ahí ya hemos hallado el problema número 3. Ahora sí, vamos a ir al problema número 4. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, muchachos? ¿Cuál debería ser la respuesta del problema número 4? Les damos ahí algunos segunditos, chicos. No se olviden, tocará por su pantallita. Es muy importante, chicos, para poder continuar con ello, ¿no? Ya, a ver. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es la respuesta? A ver, espérate un segundo. Ya. Entonces, en este caso, nos están diciendo hallar el valor de X, sabiendo que el arco AB, ¿cuánto vale? Vale 72, ¿no? Ya. Ahora, otra cosa. Nos podemos fijar en este ángulo, que viene a ser un ángulo inscrito, que está formado por dos cuerdas, y el arco a trabajar con él es el arco de E, que vale el doble de este, o sea, que valdría 100. Ahora, el X, ¿no? El X es igual a qué cosa, date cuenta que es un ángulo interior, que viene a ser la semisuma de los lados, o sea, que sería la mitad de la suma de los dos, que sería 172. Y si le saca la mitad, ¿cuánto sería? 86, ¿no? Que esa sería la respuesta del problema número 4, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sería la respuesta del problema número 4. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir al siguiente problemilla, ¿ya? Vamos al problema número 5. A ver, chicos, como verán, mire, ve, he impreso, he impreso más, ya, para poder trabajar más de lo que es geometría. Así que, váyanse quedando, chicos, depende de ustedes para avanzar. Tenemos una gran cantidad de ejercicios, tenemos como unos 150 ejercicios en todas estas hojas que he impreso, y podemos continuar desarrollando todas esas. Pero depende del apoyo también, muchachones, ¿no? Normalmente estaremos 40 minutos, de repente a veces, pues si tengo sueño, tengo que ir a descansar, ¿no? Haremos unos 10 ejercicios a más, depende de ustedes. A ver, pregunta número 5, por acá nos dicen hallar el valor de alfa, ¿no? Sabiendo de que A más B dice que son puntos de tangencia, ¿verdad? Ahora, este ángulo es un ángulo inscrito, formado por dos cuerdas, con lo cual, trabaja con ¿quién? Con el arco AB, que valdría ¿cuánto? 2 alfa, ¿no? Ahora, el ángulo, no el ángulo 2 alfa que está acá, es un ángulo exterior, pero formado por dos tangentes, ¿no? Porque es un caso especial, ya que si A y B son puntos de tangencia, significa que este es tangente y este es tangente, ¿no? Pero es un caso especial, ¿por qué? Porque te dice que la suma de este ángulo exterior más el arco AB es 180. O sea que la suma es 4 alfa, que es igual a 180, por ende, alfa, ¿cuánto te vale? Te vale 45, ¿no? Y esa sería la respuesta del problema número 5, ¿no, muchachones? Entonces, ahí está, no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, ya que en nuestro canal de YouTube van a haber un montón de desarrollos de ejercicios. Muy bien, ahora sí, vamos a ir al problema número 6. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, del problema número 6? Opiniones, muchachones, para la pregunta número 6. Me dicen que A y el valor de X si O viene a ser centro. ¿Qué dicen por ahí ustedes, muchachos? A ver, me dicen que hay el valor de X sabiendo de que O es centro. Primero lo que noto es que este 40 viene a ser un ángulo inscrito, y si es un ángulo inscrito, trabaja con el arco AE, que vale el doble, o sea, 80. Después el X también es un ángulo inscrito que trabaja con el arco BE, que vale el doble, o sea, que 2X. Ahora, otra cosa. Date cuenta que este segmento que pasa por el centro es bien a ser el diámetro, con lo cual lo que me forma acá es un arco de qué valor? De 180 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir 80 más 2X es igual a 180. Si despejamos 2X, me sale 100. Y si despejamos X, me sale 50, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta del problema número 6, ¿no? Y ya está. Muy bien. Tomen la captura de pantalla, chicos. Tomen la captura de pantalla y pasamos al siguiente problema, que es el problema número 7. Recuerden que son problemitas para los alumnos de cuarto año de secundaria, ¿ya? Por acá nos dicen si O es centro, hay el valor de X, ¿no? A ver, ¿cuál debería ser la respuesta, chicos, del problema número 7? A ver, en este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Lo primero que debemos entender es que este ángulo ya es un ángulo central porque está formado por dos radios, ¿no? Con lo cual estaría trabajando con el arco ACB. El arco ACB vale 140. Pero como el arco total de las circunferencias es de 360 y ya tenemos, en este caso, 140, significa que el arco ACB tiene que valer, ¿cuánto? 220, ¿verdad? 220. Es por eso que si el arco ACB vale 220 y el X, al ser un ángulo inscrito, ¿vale cuánto? La mitad de este, o sea, ¿cuánto vale? 110, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esa sería la respuesta del problema número 7. ¿Ya? Ahí está. Recuerda que solamente será 40 siempre y cuando el cuadrilátero es inscrito o inscriptible. Pero como no nos dan las condiciones, o en la gráfica no se nota que nos permite inferir que ese cuadrilátero es inscrito o inscriptible, por eso no puede decir que la suma de los ángulos opuestos no es 180. Así que no cometas ese error. ¿Ya, muchachón? Ahí está. Entonces, acá vamos a desarrollar el problema número 7. A ver, vamos al problema número 8. ¿Cuál es la respuesta, chicos, del problema número 8? Toquen a full su pantallita, chicos. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. A ver, problema número 8. Les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta. A ver, opiniones, muchachones. Ya, a ver, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Me dicen que el arco AB dice que vale cuánto? 70, ¿no? Después el arco CE dice que vale cuánto? Vale 130, ¿no? Esto es lo que me dicen, ¿no? 130. Y me están pidiendo que encuentre el arco CD, ¿verdad? El arco CD. O sea, le voy a poner X. Ahora, acá tú tienes que distinguir, ya tienes que distinguir en cuanto al ángulo trabajado en ciertas circunferencias. En este caso, yo noto que en esta circunferencia, este ángulo es un ángulo inscrito. Si es un ángulo inscrito, es formado por estas dos cuerdas que trabaja con el arco CE, que vale 130. Por ende, este de acá viene a ser 65. Pero este 65, con respecto a la otra circunferencia, viene a ser en este caso un ángulo interior, ¿verdad? Ahí, espérense un ratito, un ratito, muchachos. Un ratito. ¿Se me escucha, chicos? ¿Me escuchan, me escuchan? Tengo ahorita un lapso de interrupción. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan, me escuchan, me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, tengo ahorita una interferencia de internet. A ver. Ya, vamos a continuar. No, sí, claro, la cuestión es que se me escucha, sino que para la transmisión, para la transmisión se va a subir justamente la parte cortada. Ya, a ver, mira. Entonces, como te decía, ya, esta circunferencia que tú ves, ya, este 65 que recién nosotros hemos encontrado, ya viene a ser un ángulo interior formado por dos cuerdas. Recuerda que el punto de intersecación de las cuerdas nos puede generar, en este caso, un ángulo inscrito, pero como en la otra circunferencia, un ángulo interior. Recuerda que ese punto de intersección de esas dos cuerdas tiene que estar en la región interior de la circunferencia, para poder llamarlo ángulo interior. Ahora, ese ángulo interior viene de la semisuma de estos dos arcos. ¿Listo? Viene de la semisuma de los dos arcos. Dos por 65 viene a ser 130, y el 70 que pasa a restar nos quedaría 60, ¿verdad? Y ya está. Entonces, esa sería la respuesta del problema número 8, muchachos, ¿ya? Ahí está, chicos. Muchachos, chequen bien ya la información que se tiene para poder llegar a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, hemos resuelto el problema número 8. ¿Ya, muchachones? Ahí está. Uy, tocando full subpantadita, chicos, tocando full subpantadita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. A ver, vamos a pasar entonces ahora al problema número 1. Bueno, ya, recuerde que acá las prácticas están para resolver 8 o quizás 12, depende también, ¿no? A ver, vamos a la pregunta número 1. ¿Qué dicen por ahí ustedes, muchachones? Por acá nuevamente les voy a dejar el nombre de nuestro canal de YouTube para que se puedan suscribir. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta del problema número 1? Bueno, les damos algunos segunditos, vayan tocando full subpantadita, chicos, apóyennos, por favor. Siempre, constantemente, tocando full subpantadita para que aumente la cantidad de me gustas y así puedan ingresar más espectadores, muchachos, ¿ya? Apóyennos, chicos, apóyennos, apóyennos. Apóyennos, por favor. Apóyennos, por favor, muchachos. Ya, mira, en este caso nos están diciendo que hay el valor de teta sabiendo que teta, perdón, hay el valor de alfa, de alfa, ¿no? Sabiendo que O viene a ser el centro, ¿no?, de la circunferencia. Fácil, pues, muchachos, ¿no? En este caso nos está diciendo de que O, al ser el centro, OA y OB vienen a ser radios, ¿no? Entonces, este ángulo que es 90 es un ángulo central, con lo cual trabaja con el arco AB. Y el arco AB vale lo mismo que el ángulo central. Ahora, este ángulo, o este arco, ya, este arco trabaja con este ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito vale la mitad del arco, que valdría cuánto entonces? 45. O sea, que tu respuesta es casita, ¿no? Es casita, ¿no, muchachos? Ya, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, muchachos. Toquen off all subpantadita, muchachos, toquen off all subpantadita. Recuerden el apoyo, el apoyo es muy importante, muchachones. Apóyennos, por favor. Apóyennos, apóyennos. A continuar, muchachos. Apóyennos, por favor. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir al problema número 2. A ver. Vamos a la pregunta número 2, chicos. ¿Cuál es la respuesta del problema número 2? A ver, vamos viendo por acá. Me dice que hay el valor de x, ¿no? Ya. Sabiendo de que el arco AB dice que vale 66. ¿Listo? Ahora, lo que tú tienes que entender es lo siguiente. Este arco AB trabaja justamente con este angulito. Pero este angulito se llama ángulo semi-inscrito, formado por una tangente y por una cuerda. ¿Y cuánto vale el ángulo semi-inscrito? La mitad del arco AB, que en este caso nos daría un resultado de 33. Ahora, analizando este triángulo, se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser justamente este ángulo externo, que es un ángulo semi-inscrito. Esto, que sería 3x, es igual a qué cosa? 33. Lo que significa que x, ¿cuánto vale? Vale 11, ¿no? Y ya está. Entonces, esa sería la respuesta del problema número 2, ¿no? Que viene a ser casita, muchachos, ¿no? Ahí está. Ahora, toquen chicos, apóyenos su pantallita, apóyenos por favor chicos, tocando, tocando, apóyenos, 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 apóyenos. Es bueno chicos, el apoyo que nos puedan brindar, ya, eso nos permitirá continuar haciendo transmisiones en la noche. Pero recuerden siempre, depende del apoyo de ustedes. Recuerden que a nosotros nos quedan, y eso es, esto todavía es el tercer compendio, ¿no? Este es el tercer compendio que tenemos, y faltan cinco compendios más. O sea, imagínense que vamos a tratar de resolver, si es que se puede resolver todo, todo lo que puede ser geometría, ¿no? O sea, todos los temas, para después pasar a ser álgebra, o trigonometría, o aritmética, o razonamiento matemático, ¿no? También puede ser, ¿no? Pero depende del apoyo, muchachos. A ver, vamos al problema número 3. Dice, hallar el valor de X sabiendo de que AB vale 50, ¿no? Ahí está, el arco AB vale 50, y necesito X, ¿no? Pero fíjate bien que este X viene a ser un ángulo inscrito, con lo cual trabaja con el arco DE, que vale el doble, o sea, 2X. Ahora, este 90, sumado con este ángulo, tiene que ser 180, es por eso que también vale 90. Y este 90 es un ángulo interior, ¿no? En la cual trabajaría con estos dos arcos. O sea, que el 90 de acá va a ser igual a, ¿qué cosa? A la semisuma de los arcos, que sería 50 más 2X, entre 2. 2 por 90, 180, y el 30, y el 50 que pasa a restar me quedaría 130, no sé. 2 por 90, 180, 130, es igual a 2X. Con lo cual, ¿cuánto vale X? 65, ¿sí? ¿Verdad? Ahí está. Normalmente nuestras clases, chicos, demoran entre 15 a... Bueno, no, entre media hora hacia adelante, ¿no? Más o menos nuestras transmisiones. Fluctúa entre las 10 y media de la noche a 11 de la noche. Máximo, máximo a la hora de transmitir es a partir de las 11. Ya más de las 11 y ya no hago transmisión, porque ya llegaríamos a terminar muy tarde. Pero lo normal, entre 10 y media y 11 de la noche hacemos las transmisiones. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos al siguiente problema, ¿ya? A ver, vamos al problema número 4. Ya, por ahí nos están diciendo que es 45. Ya, mira, acá me están diciendo que hay el valor de A y B si son puntos de tangencia. Recuerda en este caso que si A y B son puntos de tangencia, se supone de que este ángulo X está formado por dos tangentes y se puede trabajar para caso especial, ¿verdad? Ahí está. Entonces, lo que vamos a ver es un ángulo inscrito donde el arco AB vale el doble. Y el doble de 73 es 146, ¿verdad? Ahora, recuerda que este ángulo exterior es formado por dos tangentes y es un caso especial en el cual se cumple que la suma de este ángulo exterior más el arco que está al frente viene a ser 180. O sea que X más 146 es igual a 180, en la cual si se despeja X me queda 34, ¿no? Y la respuesta sería enanito, ¿no? Ya está. Así que la respuesta del problema número 4 viene a ser enanito, muchachos, ¿no? Bueno, toquen a full su pantallita, chicos, vamos, vamos, apoyenos, por favor, tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueda ingresar más espectadores. Las transmisiones, chicos, lo trato de hacer todos los días. Bueno, normalmente lo hago todos los días, todos los días. Si a veces dejo de hacer, porque ya estoy cansado, pues, muchachos, porque también toda la semana estoy dictando, pues, ¿no? Hay veces que el cuerpo no da. No, pero mayormente sí hago todos los días, ¿no? Mayormente sí hago todos los días. Y que deje de hacerlo puede ser cualquier día, cualquier día. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver las 5. ¿Cuándo transmitiré con álgebra? Pues, depende, pues, ¿no? Como ya les dije, este es el tercer compendio que tenemos de álgebra. Y todavía nos faltan 5 compendios más. Cada compendio tiene 30 hojas de trabajo. Donde, cálculale, cada hoja debe tener 6. Son 240 ejercicios. Por 5 que faltan, son más de 1000 ejercicios a trabajar en geometría. Así que tenemos para rato, muchachos, ¿no? Tenemos para rato. Ya, a ver. Vamos a ver el problema número 5. Por acá nos están diciendo que hay el valor de X, sabiendo de que O viene a ser centro, ¿verdad? Ya. En este caso, lo que tú puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Se sabe que si tú trazas el radio, ¿no? Y justamente el punto de la curvatura de la circunferencia viene a ser también un punto de tangencia, pues no genera un ángulo de 90 grados con la tangente, ¿no? Ahora, lo que se observa es de que este angulito de acá, perdón, este ladito de acá con este ladito de acá son iguales porque se refiere al radio de esta semicircunferencia, donde si este es X, este es 2X, ¿no? Ahora, si tú analizas todo el triángulo, te vas a dar cuenta que la suma de los ángulos internos de todo triángulo viene a ser 180, ¿no? O sea que la suma es 5X más 90 es 180, pero si ya tengo 90, ¿cuánto me falta entonces para llegar a 180? 90, ¿no? Entonces, la suma de estos tres, que sería 5X, es igual a 90. Y si despejas X, es igual a 18. Ya, entonces tu respuesta es casita, ¿ya? Gracias, Lau, por esas pesas. Gracias, Lau, por esas pesas. Agradezco demasiado tu apoyo. ¿Ya? Entonces, es así, chicos, como nos sale el problema número 5. No se olviden apoyarnos, chicos, tocando full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. Ahora sí, vamos a ir al problema número 6. Gracias, Lau. Gracias, Lau. Muy bien, mira, vamos viendo el problema número 6. Problema número 6, me dicen que hay el valor del arco AB. Si nosotros trabajamos el arco AB, que vale 160, tú tienes que considerar también trabajar con el ángulo exterior, ya que este ángulo exterior trabajaría con este arco y con este arco de acá. ¿No? Entonces, ¿cómo yo puedo hallarlo? Primero, le voy a poner acá una incógnita, le voy a poner M y vamos a decir que para poder hallar ese 50, que es el ángulo exterior formado por dos secantes, viene de la semidiferencia de estos dos arcos. Obviamente, siempre nos va a salir en la parte superior un valor positivo, que en este caso sería 160 menos M, ¿no? Ahora 2 por 50 viene a ser 100 y el 100 lo paso al lado derecho, que nos quedaría 60. Y el menos M pasa al otro lado, que me quedaría M, ¿no? O sea que M, ¿cuánto vale? M vale 60, ¿no? Ya, entonces ya hallamos M que vale 60. Pero recuerda otra cosa, lo que tú necesitas en este caso es el ángulo interior que vale X. ¿Listo? Que vale X, ¿no? Ahí está, mira, X. Entonces, X viene a ser un ángulo interior formado por la intersecación de dos cuerdas. Recuerda que nosotros habíamos dicho que tienes que saber diferenciar un ángulo inscrito como este, formado por la intersecación de las dos cuerdas, ¿no? Y acabe intersecación de las dos cuerdas, que nos forma un ángulo interior, porque el punto de intersección está en la región interior de la circunferencia. Es por eso que el X viene a ser igual a la semisuma, ¿no? En este caso sería 160 más 60 entre 2. 220 entre 2, ¿cuánto me sale que X es igual a 110, no? O sea que la respuesta es besito, muchachos, ¿no? Y ya está. Pueden tocar a full su pantallita, chicos, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. Hemos resuelto el problema número 6, ¿no? Problema bastante bonito, bastante interesante. Pero bueno, sale, ¿no? Ya, a ver, vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál es la respuesta, chicos, del problema número 7? Les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta. A ver, vamos, chicos, tocando a full su pantallita. Apóyenos, por favor, tocando a full su pantallita. Y recuerden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. De acá en nuestro canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. ¿Ya? A ver. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es la respuesta del problema número 8? A ver. Vamos, chicos. ¿Qué opina por allí? ¿Qué opina por allí? ¿Qué opina por allí? Respuesta, muchachos. Respuesta. ¿Qué dicen, chicos? Opiniones. Ya, a ver, vamos viendo por acá, ¿no? ¿Qué nos dicen por acá? Nos dicen ahí el valor de X, ¿no? Ya. Este X, si tú te das cuenta, es un angulo escrito que trabaja con quién? Con el arco BC. Y el arco BC ya viene a ser el doble del ángulo escrito, 2X. Pero recuerda que el arco BC es igual al arco CD, entonces el arco CD vale 2X. A su vez es igual a qué cosa, al arco AD, que vale cuánto? 2X, ¿no? Ya, pues, fácil. Este 2X con quien trabaja con este angulito de acá, y es un ángulo escrito, o sea, vale X, ¿verdad? Pero todo este arco que viene a ser 4X con quien trabaja con este ángulo escrito, que vale la mitad de 4X que viene a ser 2X, ¿no? Ya, pues, ya te salió la respuesta, ¿no? Todo este triángulo es un ángulo, es un triángulo, en la cual la suma de los ángulos, ¿cuánto viene a ser? El 180, ¿verdad? O sea que tenemos acá 4X, que es igual, perdón, 4X más el 50, es igual a 180. Donde el 50 pasa a restar, que me queda 130, y ya, pues, le saco la mitad, me queda 2, la mitad 65, o sea que X, ¿cuánto vale? 65 medios, ¿verdad? O sea que tu clave viene a ser avioncito, muchachos, ¿no? Y mira, ve, esa sería la respuesta del problema número 7, ¿no? Ya, toquen a full subpantita, chicos. Vamos, muchachones. Tocando ahí a full subpantita, para que aumenten la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores. Apóyenos, chicos. Apóyenos, por favor. Ahí van a encontrar un montón de desarrollos, de ejercicios. Ya, muchachones. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a ir al problema número 8. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, chicos? ¿Cuál es la respuesta de ese problema? Ya, por ahí nos dicen que sale 20. Vamos a ver. No se equivoquen por, este... De repente, por ahí pueden ver que se aplica a un cuadrilátero inscrito inscriptible. No creo, ¿ah? No creo, pero vamos a ir analizando entonces poco a poco el ejercicio. Mira. Me dice que hay el valor de x de acá, ¿no? Lo que tú puedes notar es de que este 90 es un ángulo exterior formado por dos tangentes, ¿no? A y t son puntos de tangencia, o por lo menos es lo que se puede deducir, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, el arco a t más el 90 es 180, o sea que este es 90. Pero este 20 es un ángulo inscrito, ¿qué trabaja con quién? Con este arquito de acá, ¿qué vale cuánto? 40, ¿verdad? Porque siempre el arco es el doble del ángulo inscrito. Ahora, el x viene a ser un ángulo exterior con respecto a la circunferencia, en la cual viene de la semisuma de estos arcos. O sería que sería 90 menos 40 entre 2. ¿Y esto cuánto me sale? 25, ¿no? O sea que tu clave viene a ser besito, pues, muchachos, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sería la respuesta del problema número 8, ¿ya? Ahí está, chicos, tocando a full su pantallita. Me parece que hemos llegado a la finalización. Me parece que ya vamos a terminar. Espero de que les haya gustado esta pequeña transmisión. Recuerden que a veces nos podemos prolongar. Puede depender también del apoyo o quizás que tenga sueño, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya tengo sueño. Quiero ir a dormir, ¿no? ¿Qué opinan entonces, chicos? Ustedes, continuamos. Nos quedamos. ¿Qué dicen? Hola, Luis Quispe. A ver. Como les estaba diciendo, muchachos, este 90 viene del caso especial del ángulo exterior, porque el ángulo exterior es formado por dos tangentes. Y al ser formado por dos tangentes, nos permite decir que el ángulo exterior más el arco que está al frente de él es 180. Pues ahí está, ¿ve? 90 acá y 90 acá, 180. O este 90 lo deduces, que para poder llegar a 180 teniendo el 90, es que te falta 90, pues, ¿no? Por eso te sale 90. Es por eso. Así que, chicos, nos vemos. Uídense. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video